Niega López Obrador que el Ejército haya tomado la Catedral Metropolitana. Aseguró que su gobierno es respetuoso de todas las religiones y las libertades. Señaló a sus adversarios de difundir este rumor. En Twitter, el arzobispo primado de México aclaró que no existe toma de la Catedral Metropolitana por parte del Ejército. Sin embargo, Carlos Aguiar precisó que sí faltó comunicación al implementar protocolos previos a los actos conmemorativos. A las fiestas patrias.